Una iglesia sinodal es una iglesia en salida, una iglesia misionera, con las puertas abiertas. El proceso sinodal es un camino de crecimiento auténtico hacia la comunión y la misión que Dios llama a la iglesia a vivir en el tercer milenio. El anuncio evangélico no se dirige solo a pocos iluminados o elegidos. El interlocutor de Jesús es el pueblo de la vida común, uno cualquiera de la condición humana. En una iglesia sinodal que anuncia el Evangelio, todos caminamos juntos, todos somos compañeros de viaje. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la diócesis de Vitoria? ¿Qué pasos nos invita a dar el espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos sin prejuicios. ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en que vivimos? Todos estamos invitados a hablar con valentía, con libertad, verdad y caridad. Pero caminar juntos solo es posible sobre la base de la escucha comunitaria de la palabra y de la celebración de la Eucaristía. Un caminar juntos que persevera en el diálogo en la iglesia y en la sociedad, también con las otras confesiones religiosas, unidos por un solo bautismo. El sínodo nos inspira para soñar con la iglesia que estamos llamados a ser. El sínodo hace florecer la esperanza de las personas. Estimula la confianza y venda las heridas. El sínodo nos ayuda a tejer relaciones nuevas y más profundas. Tenemos que aprender unos de otros. Y construir puentes. El sínodo ilumina nuestras mentes. Calienta los corazones y vigoriza nuestras manos. Para nuestra misión común, en la Dios existe Vitoria. ¡Y en el mundo! Por una iglesia sinodal. Comunión. Participación. Y misión. ¡Eta vídeo!